Sin llorar. Vamos por acá, por favor. Te espera Tomás Mostrati para esta sección que se llama Sin llorar. Tomás, lo estaciono aquí frente a ti. Gracias. Hola, Marco. ¿Cómo tú? ¿Usted? ¿Qué tal, Marco? Marco... Ay, entre uno y otro, es un tobogán. ¿Para qué es candidato? Y hago esta pregunta porque no tiene partido, prácticamente el PRO no tiene partido, va de más a menos, normalmente los políticos andan menos a más. 10%, 20%, 10%, 5% no tiene apoyo. ¿Para qué es candidato? O sea, de verdad. ¿Puedo discrepar de su opinión? Bueno, de las cifras ojalá que no. ¿De las encuestas del 2014? No, de las cifras, de las cifras de las últimas elecciones. ¿Puedo discrepar de su opinión? Sí. ¿Sabe que a veces por amor vale la pena ser un cantante competir? Por las ideas de minoría que hoy día son de mayoría, cada una de mis campañas empujó los límites de Chile. ¿No querían royalty? ¿Me mandaron a fumar opio por una constituyente? ¿Una reforma tributaria? ¿Educación pública gratuita? ¿Fin del cobro por aclaración de Indicom? Le podría nombrar toda la noche. Cantidad de causas que en las campañas fuimos instalando cuando usted es la concertación y usted, los grandes empresarios y usted, señor Piñera, me inventaban causas judiciales en mis causas. Nuestras causas avanzaron. Y hoy día tenemos una constituyente. Pero ahora, ¿para qué es candidato? Uh, para terminar con las AFP. O sea, no, pero otros plantean lo mismo, así que no. ¿Quién? Ya no aprobó, usted plantea nacionalizar las AFP. Está contra el cuarto retiro hasta seis meses atrás. No, pero está a favor ahora. Ah, mire qué curioso. ¿Por qué no lo apoya nadie? Hay un montón de partidos. Estaba anotando aquí a mano todos los partidos que hay en Chile, un montón. Ay, ay, ay. Y no hay ningún partido que lo apoye. Nada, está solo. ¿Con quién va a gobernar? ¿Por qué tomar no se regala usted un minuto en la vía de mirar las cosas? De otra manera, permítame convencerlo. O al público, más bien. Y a veces, cuando un partido no quiere cupos y arriesga todo y uno va por cuarta vez después de haber ganado juicios, perseguido por fiscales, por operadores políticos, ganar todo. ¿Y por qué no estaríamos en este momento histórico proponiendo en el país en 2022 un plan de emergencia nacional para proteger la constituyente, para un sueldo mínimo de 556 mil pesos para resolver el tema del ingreso? ¿Y por qué no competiríamos si el diputado Boric propuso el cuarto retiro para marzo, se opuso, se contradijo? Proboste estuvo en contra y Sitges nos acaba de mentir. Y Kast, que a mí, a diferencia de usted, me sorprende que pase Piola en Chile, un candidato con esas ideas, borde del fascismo, de la xenofobia, de la homofobia. Va a estar acá en unos días más. Bueno, pero solo por todas esas razones vale la pena ir y expresarle al país que estoy disponible para ser presente a este país en unidad con Yasna, con Gabriel, con este camarógrafo, incluso con usted. Usted estaba con la antigua concertación hasta hace poco. Ah, sí, claro. Y en algún momento se pegó al salto y se inscribió como candidato y sacrificó a su partido, sacrificó a Alejandro Guille, porque usted sacrificó gente, sacrificó a Peña y Lillo, sacrificó a Navarro. Guille demoró dos meses, menos de dos meses en estar en su partido. confió en usted y usted lo votó. Da lo mismo, Alejo, da lo mismo todo esto. Todo esto da lo mismo. No, Guille dijo que era por sus intereses personales. Yo no voy a polemizar con Alejandro. Alejandro se inscribió dos meses antes para ser candidato presidente. ¿Y por qué confiaron en usted? Se inscribió un 23 de junio y no un 24. Pero, ¿sabes? Totalmente irrelevante para mí esa discusión. Perdón, mi respuesta es otra. Tener solo intereses personales es irrelevante. Esa es la afirmación de alguien que quería ser candidato al PRO. ¿Es su afirmación esa? Bueno, ellos terminaron todos en el camino. Yo le hablo al país. Lo utilizo a usted con mucho respeto para hablarle al país en esta cámara tan vista. Estoy dispuesto a perderlo todo para terminar con las AFP. Me parece que todo el debate con estos animales políticos es irrelevante. Ellos, yo los sigo queriendo, no me importan sus declaraciones, saben ellos que no están diciendo todo lo que hay que decir y yo voy para adelante. Le ofrezco al país un camino de coraje, de perseverancia, así he educado a mis dos hijas, el que la sigue la consigue. Estoy dispuesto al mayor premio y al mayor castigo. No me importa ser el candidato mil veces más, Tomás Muchatti, para terminar con las AFP. Mil. Marco, el 2009 usted validaba el lucro de la educación. Después no, pero el 2009 sí. Estuvo con Ricardo Lagos en el corazón de la concertación. Usted estuvo en la campaña de Lagos y Lagos es el símbolo de la concertación y estuvo en el corazón de la concertación. Se peleó después con él. Estuvo después con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Se peleó con ellos, saltó al otro lado. Se peleó con nadie. Bueno, se saltó al otro lado y ellos le dijeron de todo, de un día para otro. Eso sí, eso estoy de acuerdo, de todo. En 1999 dijo que el tema de los derechos humanos está superado, que se había banalizado el tema y que era una pelea innecesaria. 99, derechos humanos. Después dijo que no iba a una fonda porque es solo oportunismo. O sea, que iba solo por oportunismo. En algún momento en 2009 dijo que prefería a Bachelet, perdón, a Soledad Alvear frente a Bachelet. O sea, el conservadurismo de la concertación. ¿Cuál es la pregunta? Porque va metiendo de todo en la ensalada. ¿Cuál es la pregunta? En noviembre de 2019, hace poco, dijo, quiero aclarar que me retiré de la política contingente. En 2019, te habían dicho. Y eligió al Mercurio para una entrevista y decir, esta es la última entrevista, me retiro, ahora está aquí de candidato. Hay que ser un psicólogo avanzado para entender tantos cambios. Naturalmente que todos tenemos derechos a cambiar, pero Soledad Alvear frente a Bachelet, estar en la concertación, irse y volver. ¿Cómo se entiende todo esto, Mercurio? ¿Me ayuda con la pregunta? Para responder la pregunta. La pregunta son todos estos hechos. La pregunta. ¿Por qué tantos cambios? Ah, porque para mí es fundamental la unidad, Tomás Mochatti, porque Ricardo Lago era mejor... ¿Qué tiene que ver todo esto con la unidad? Porque Ricardo Lago era mejor que Joaquín Lavín, porque yo quería primarias legales, porque me parecía que Freddy iba a perder con Piñera, porque me parecía que Jado se equivocaba al no querer primarias para gobernadores, porque me parecía un error de Boric censurar a la concertación por una primaria amplia. ¿Por qué no creo que esto sea formar una iglesia? Yo no soy santo y usted tampoco. Construir un país, una república requiere de muchas ideas, mucho trabajo y mucho esfuerzo. No llegar y ser candidato y lo ser en carne propia. Hoy estoy más preparado que ayer, tengo más ganas que ayer, más cicatrices, más ganas de cambio. Ustedes decidirán en marzo del 2022 si quieren continuidad un cambio radical de raíz pero en paz. Y tienen hoy día en la oposición algunas alternativas. Acá hay una, fraterna, dispuesta y todos esos recorridos son muy sólidos porque al lado de esos se acompañan de derogación de la ley de amnistía, primer diputado de la historia en presentar la ley de aborto, etcétera, etcétera. Pero da lo mismo, olvídense de mí en esta elección, tomen mis ideas. Marco, ¿cuánto dejó de ser cambio radical? ¿Cuánto dejó de ser neoliberal? Nunca lo fui porque fui educado en un país llamado Tomás en Francia. La respuesta es no, nunca lo fui. A ver, ¿usted en algún momento quiso privatizar parte de Codelco y eso es...? No, capitalismo popular. No, privatizar Codelco, parte de Codelco. Sí, con los trabajadores adentro. Con cualquiera, no solamente trabajadores adentro. su jefe económico fue Paul Fontaine. Paul Fontaine es un neoliberal. ¿Quién proponía subir el impuesto a los ricos? Sí, pero era un neoliberal que inmediatamente después de su campaña se fue a trabajar con Piñera. O sea, a ver, ¿en algún momento usted abandonó esas ideas, sigue con esas ideas, pero en algún momento fue neoliberal? No. ¿Ricardo Lago no era un neoliberal en ese tiempo? Infinitamente mejor que Joaquín Lavino. ¿Pero era un neoliberal o no? No. ¿No? No. A las preguntas están respondiendo. Ahora puedo aprovechar. Habiendo respondido... A ver, perdón, es que privatizaron los puertos, privatizaron los aeropuertos, privatizaron las carreteras, privatizaron el servicio de agua potable y no eran neoliberales. Por eso rompí con la concertación, Tomás. Pero usted estaba ahí. Ah, claro. Por eso le pregunto y usted apoyó todo eso. Entonces le pregunto ¿cuándo dejó eso? Claro, porque hoy día hay que elegir, igual que ayer, porque la democracia es elegir, es dirimir. No es fundar una iglesia ni buscar un santo por ahí, es construir alternativas. Son complejas. Lavín, en 99, me parecía un horror para Chile y no me equivoqué. Ricardo Lagos se derechizó y lo dije públicamente. Michelle Bachelet se quedó corta a las dos veces y Piñera ha sido un gobierno desastroso. ¿Podemos regalarnos por primera vez en treinta y tantos años una alternativa distinta al duopolio? Esa es la pregunta que le hago al país. Ofrezco un camino y nuevamente olvídense de mi nombre y mi apellido esta noche. Tomen mis ideas. Una constituyente que traiga inversión extranjera porque Chile no puede solo. Una constituyente que conozca en marzo de 2022 un presidente compañero que suba los ingresos, que suba la pensión mínima, que garantice 500 mil puestos de trabajo en dos años con un plan de obras públicas, financiados y sustentables, construyendo 90 mil viviendas. Esas ideas son las que yo quiero que ustedes plebisciten ahora en noviembre. Marco, vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar una pregunta planteada. Si existiera la posibilidad de retirar, usted yo sé que ha retirado tres veces las platas de la FP, ahora va a retirar de nuevo. No tiene necesidad de retirarla, obviamente. Sí tengo necesidad. No. Usted sabe más que yo en mi propia economía. Pero no se está muriendo de hambre. Eso está muy bueno porque acabo de responder allá cuanto viva el medio. No, pero no. Me permite defender mi propia economía y no usted rejuve la misma. Pero todos lo sabemos. ¿Ah, sí? ¿Qué sabemos todos? Cuénteme. No, pero no nos morimos de hambre. No hay necesidad. Los retiros son universales. Voy a dejar planteada la pregunta. Es que, no, es que un momento. No, no. Es que va a tener tiempo para responder. Es que va firmando cosas. No, no, no. Va a tener que regalar un minuto. No. El cuarto retiro tiene que ser universal porque hoy día hay mucha gente de clase media que no recibe nada. No importa. Por eso propongo educación pública gratuita. Porque para mí el hijo de rico no es rico. El que es rico es el papá y debe pagar más impuestos. La diferencia en Chile. Tenemos que de una vez por todas ser a través de los impuestos y no a través de estas instituciones como la plantea. Marco, usted que es un gran comentarista. No estoy afirmando nada. Estoy solamente diciendo que va a retirar el cuarto y creo que no está en una situación como otras personas. Y yo creo que... Ni yo tampoco. La pregunta... No es el punto, insisto. La pregunta que voy a dejar planteada es que si se retira, si es posible retirar todo. ¿Va a retirar todo? Volvemos en un instante. Marco, Enrique, Sominami. La pregunta que yo plantea si pudiese retirarse el 100% de los recursos de la FP. ¿Hay que retirarlo? ¿Lo retiraría? 100%. No se trata de mí, de nuevo. No, pero un ejemplo. No, porque no se trata de mí. Se trata de un pueblo que hoy día se ha empobrecido y las retiros han permitido que la economía como medida contracíclica vale decir han aumentado el subsidio de la demanda lo que ha permitido que la oferta funcione. Técnicamente, ¿qué quiere decir esto? Que la economía y el consumo sobrevivió más bien que mal en un momento inédito, dramático. Si no fuera por nosotros los chilenos que somos los verdaderos ministros de Hacienda de Chile esto sería aún más grave. Entonces, sobre lo que viene después como yo quiero un fondo más parecido a lo que tienen nuestros hermanos militares y fuerzas armadas donde uno no cotiza contribuye donde la pensión promedio es de 800 mil pesos y no como la de los profesores inferior a 200 mil pesos lo que hay que lograr por ejemplo estoy dando unas cifras es que una parte de los fondos que están hoy día en las AFP contribuyan a un pozo más grande donde todo el mundo en Chile tenga una garantía. ¿Ningún viejo ¿Qué significa que algunas personas que están en AFP disminuirían su... todo lo contrario? Claro, ¿por qué? No, porque la diferencia es mire como 150, 170 países del mundo es que en los países serios los estados ponen mucha plata ¿en qué? En cuidar a sus adultos mayores. Pero Marco, la pregunta lo que tenemos hoy día es un sistema de casino. Si hubiese una posibilidad de retirar el 100% como están planteando algunos ¿habría que retirar el 100%? ¿Lo retiraría? No es el debate de hoy el debate de hoy día es el cuarto y mi respuesta es la siguiente. Pero si hay otros que están planteando esto ya hay debate sobre eso. Bueno, pero yo soy candidato a presidente de Chile porque mi propuesta hoy en la noche es que el ingreso mínimo y la pensión mínima sean lo mismo cosa que no ocurre hoy día. Que todos contribuyamos no coticemos y que tengamos un sistema donde todo el mundo haga un esfuerzo adicional escúcheme bien empleador trabajador Estado como lo hacen 170 países del mundo Eso ya está planteado hay una reforma previsional que dice eso 30 años que no lo hicieron los que gobernaron Pero está ahí y no se ha votado No, pero no se ha hecho Marco Camilo Lago es el presidente de su partido Bien dicho ¿Ha sido asesor del gobierno de Venezuela? No ¿Seguro? No conozco todos sus negocios personales Ustedes se conocen pero por favor el presidente de su partido No, no tengo idea No, no sé qué hace Andréa Condemarín No, no, no ¿Sabe por qué? Hace mucho tiempo que yo aprendí algo en la vida Yo cuando estoy en política soy militante de una causa Camino con gente prueba y decente hacia adelante No es mi agenda saber en qué anda todo el mundo en sus vidas personales Ni siquiera el presidente de su partido Ah, no, lógico Él tiene una vida económica habría que preguntarlo a él Cuando quiera lo entrevista en este programa y sería estupendo que tuvieran dos progresistas ¿Usted estuvo en el programa de acompañamiento internacional electoral cuando resultó elegido Maduro en 2018? No Está desinformado Y no Sí Y nieto ¿Qué le dice ¿Qué le dice a usted el gobierno de Nicolás Maduro contra todos los inmigrantes que hay en nuestro país? ¿Lo sigue encontrando un buen gobierno? Nunca he dicho que sea un buen gobierno ¿Lo ha defendido? Ay, pero es que está muy difícil cada vez cada pregunta viene con una afirmación tomada ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, por favor ¿Usted ha defendido ese gobierno permanentemente? Contra la injerencia el grupo de Lima y sí considero que hay que estar cerca de los problemas y no lejos Y sí creo que en la crisis migratoria tenemos un presidente incompetente que hace política exterior y ideológica Que hay que entenderse con Maduro y no con Guaidó con Bolsonaro también y que hay que hacer un pacto migratorio Pero la primera responsabilidad ¿Es de Maduro o no? Ah, sí, totalmente Totalmente ¿Él es el responsable? Como será en Chile Mi responsabilidad que nadie quede ciega una protesta ¿Usted está dispuesto a que los migrantes sean inmediatamente legalizados en Chile? Yo estoy por una política migratoria distinta a la de Castro y la de Boric ¿Pero legalizado? Primero no pueden venir todos ni vamos a echar a todos Vamos a planificar una política migratoria y yo le propongo algo al país que hagamos con Bolsonaro con Castillo Escúcheme Sí, pero eso ya lo dijo No, es que no se ha hecho pues ¿Qué es que? ¿Sabe qué? En Enquique que vengo llegando hay mucha angustia y lo que hay que hacer es planificar e incluso repartirnos cuotas entre países Decir, mire, cada uno podrá absorber lo que pueda a mí no me sirve traer un inmigrante y no darle ni siquiera agua porque también tengo un millón de chilenos fuera de Chile, Tomás Mi aspiración es construir una política planificada de no selección Marco, ¿por qué tú has tenido siempre tanta dificultad en calificar el régimen cubano de dictadura? Porque creo que la contradicción principal es muy muy grave que son 60 años de lo que ha dicho Naciones Unidas por lo demás y pienso lo mismo que 180 países que el bloqueo es una violación de un derecho humano a un pueblo Ya, pero fuera de eso Saquen el bloqueo que es inhumano obsceno O sea, no lo califica de dictadura Yo pienso lo mismo fíjese que Obama que entendió No, los norteamericanos piensan que es una dictadura Obama también Pero Obama entendió perfectamente No, pero Obama también Obama también entendió que el bloqueo era una vergüenza O sea, Obama no dice que es una dictadura cubana Obama piensa que el bloqueo es una vergüenza 180 países piensan lo mismo Yo pienso eso Si usted fuera presidente le daría mar a Bolivia porque usted ha sido partidario de iniciar negociaciones para dar mar soberano un territorio mar soberano a Bolivia e incluso de retirar la demanda por el río Silala Yo estoy a favor de un canje que lo haga el país y no un presidente que la constitución te lo prohíbe La antigua y la nueva lo hará La soberanía no se negocia No, tú no puedes eso no existe Es un invento del debate falso de mis adversarios Nadie puede entregar mar a Bolivia No existe esa frase Lo que uno puede hacer es decirle a un presidente Mire, entendámonos Yo quiero gas ¿Usted quiere aumentar su salida al mar por Perú? Venga por Chile porque lo necesita Quiere iniciar una negociación para que Bolivia salga al mar de forma soberana No, no, no No para que Bolivia Creo que a Chile le vaya mejor ¿Sabe lo que propongo? Que la gente tenga más salud pública más especialista y no gaste tanto en armas ¿Sabe por qué Chile tiene previsto gastar 1550 millones de dólares en fragatas en armas ahora? Porque han inventado un escenario de guerra con Bolivia y con Perú que no existe Yo creo que soy un hombre de paz quiero un cambio radical pero en paz y el gasto militar propongo una moratoria mundial y continental para que Chile deje de invertir en fragatas y gastemos más en fármacos especialistas para terminar salud pública Para terminar ¿Se arrepiente de haber pedido plata a Julio Ponce Leroux? No conozco a Ponce Leroux nunca le he pedido plata A Patricio Contese sí Eso lo aclararé en un juicio él dijo que sí hay correos electrónicos eso lo voy a aclarar nuevamente como ya gané 13 acusaciones se resolverán otra parte y nuevamente tendré razón como lo han dicho cinco tribunales de Chile por unanimidad En una segunda vuelta Yarno Proboste o Boric a quien prefiere Le he propuesto a ambos No, usted que prefiere si ellos pasan a segunda vuelta Si yo paso a segunda vuelta espero contar con ellos Y si ellos pasan a segunda vuelta ellos contarán conmigo también ¿A quién propone? ¿Por quién vota? En un escenario hipotético Pero dejemos que el pueblo de Chile vote primero No quiere pronunciarse Pero mire usted acusa a Maduro de dictador y quiere que me comporte como un dictador Usted decide Ni Tomás Mochatti ni yo Espero yo pasar a segunda vuelta porque creo que por lejos tengo más coraje soy menos indeciso conozco los túneles de la política conozco el camino conozco mi pueblo conozco Chile Soy un audaz y tengo coraje y esa fuerza confiable de cambio la quiero construir con Yasna y con Gabriel y espero contar con ellos Gracias Marco A usted Gracias Bien Marco Hasta aquí la conversación entonces con Tomás Mochatti Gracias Tomás Chao Tomás Muchas gracias por las preguntas Chao que estén bien